El mecanismo para el reconocimiento de presos y presas políticas reconoce que existen unos 200 ciudadanos en calidad de presos políticos en las celdas de la dictadura saninista. Pero sí también es evidente que en nuestro país hay decenas de ciudadanos nicaragüenses en calidad de detención domiciliar, por lo que también es evidente de que son presos políticos en condiciones carcelarias. Tenemos nosotros denuncias de ciudadanos que tienen que registrarse constantemente en las unidades policiales, en las unidades de auxilio judicial y son sometidos a situaciones de humillaciones, amenazas y condiciones extremas. Prácticamente tienen muerte civil, no pueden trabajar, no pueden obtener ingresos y sufren una cantidad de privaciones. Por lo tanto, es más que claro que además de los presos que están en celda, hay decenas de ciudadanos presos políticos que sumar a esta cantidad.